Ya sé que estás comprometida y tal vez no te fijes en mí Dices estar enamorada pero nunca te vi sonreír Solo tu mirada me alcanza para hacerme feliz Y cada vez que te veo me siento completo Siento que puedo llegar tan alto Y cada vez que te pienso me quedo en el aire Te invito a volar muy lejos de aquí Te encierro en mi mente y no te dejo salir No tengas miedo de lo que está pasando Tú no sabes disimular Déjalo todo quédate conmigo Que no aguanto más este dolor No aguanto más este dolor Y cada vez que te veo me siento completo Siento que puedo llegar tan alto Y cada vez que te pienso me quedo en el aire Te invito a volar muy lejos de aquí Te encierro en mi mente y no te dejo salir Y aunque lejos estemos Te sigo esperando, siento que puedo tenerte aquí Te encierro en mi mente y no te dejo salir Te encierro en mi mente y no te dejo salir Te encierro en mi mente y no te dejo salir